Estados Unidos se abstendrá de suministrar a Ucrania sistemas de lanzamiento de misiles de largo alcance. No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia. Medios de comunicación estadounidenses habían informado que Washington preparaba el envío de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance a Kiev, después de que el Congreso aprobará ayuda adicional a Ucrania de 40 mil millones de dólares. Sin embargo, el Pentágono no confirmó el envío de los MLRS M-270, armamento muy móvil, con un alcance de hasta 300 kilómetros. El gobierno de Ucrania ha pedido en reiteradas ocasiones este tipo de armas, así como el sistema M-142 HIMARS, con un alcance de entre 70 y 150 kilómetros. Actualmente, Kiev recibe baterías de obuses M-777, que tienen un alcance efectivo de no más de 40 kilómetros. Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró el lunes que aún se estaba considerando enviar sistemas MLRS, pero sin capacidades de ataque de largo alcance, lo que permitiría su uso fuera del campo de batalla. Ucrania ha insistido en sus pedidos de armas a Occidente, mientras sus fuerzas encuentran dificultades en la región este del Donbass, donde la ofensiva rusa se ha intensificado en ciudades clave.